Se cerró una historia. Con el partido entre O'Higgins y Santiago Wanderers se puso término a años de alegrías y sin sabores, a años de un romance entre los celestes y el parque Estadio El Teniente, el público que superó los 3.000 espectadores, llegó al recinto mundialista que recibió a los que no quisieron perderse este hecho histórico. Esta semana el recinto de la división El Teniente de Codelco cerrará sus puertas para ser remodelado. La misión no será otra que dejar al recinto en condiciones de albergar la Copa América del 2015. Del viejo y querido estadio solo quedará la tribuna o galería Angostura. La estructura ubicada en el sector norte del campo se mantendrá pero también cambiará su rostro. El resto del estadio ya no existirá. El viejo tablero marcador que aún se mantiene desde el Mundial de 1962 ya no se verá más. Sus letras blancas en tableros de madera negro serán cambiados por modernas pantallas LED. El sector oficial también ya no estará. Algún día este sector mezcla de concreto y metal fue construido para mejorar el área que fue afectada por un incendio. La tribuna del sector de Freire y donde se encuentran las viejas cabinas de prensa pasarán a la historia. La vieja pista de ceniza también. Esta será reemplazada por una moderna pista sintética de nueve carriles apta para competencias internacionales. Sin duda que muchos recordarán el estadio El Teniente como un lugar donde pasaron muchos momentos alegres en sus vidas pero en casi diez meses más el recinto volverá a abrir sus puertas pero con una nueva cara.